Está quedando pronto, falta acomodarle un poco el piso y algún detalle más, pero ya se puede utilizarlo. Por ejemplo, el Melo ha dado un buen resultado, la gente lo disfruta. Sí, la verdad que el que está en el Paseo de la India tiene muy buenos resultados, la gente tiene la chance de caminar y después poder hacer al aire libre gimnasia, que hoy es fundamental para todo el tema físico y todos los problemas de cada uno, que a veces es la manera de poder desahogarse y estar en un momento de distracción afuera. ¿Cómo ven los trabajos en la laguna? ¿Finalizando casi? Sí, los trabajos vienen bien. El agua la verdad que nos jugó bastante en una mala pasada, pero con el esfuerzo de la gente y con la buena voluntad que ha puesto la gente que trabaja, los maquinistas y todo, que son los que realmente hacen el trabajo, se ha podido avanzar bastante en lo que teníamos proyectado. Uno de los puntos principales que se ha podido ver en este verano fue el tema de los desagües, ¿verdad? Sí, se están trabajando todos los desagües de los que van del campo de Uría, se está recargando bastante calle, se hizo el desagüe de la 44, que también estaba bastante complicado. La verdad que el trabajo de desagüe en la laguna, por más que lo haga, parece que siempre es poco, porque la verdad que hacer un trabajo definitivo sería una inversión importante, que no era para hacerlo en un día, pero por lo menos lo que estamos tratando de hacer es que en los lugares que más se inunda y que más tiene problemas la laguna, que tratarlo de solucionar. Y a medida del año pasado, por ejemplo, este es un trabajo que de a poquito se lo ha venido corrigiendo año a año. Y todos los años se hace un poquito más, todos los años se le hace de una parte u otra la laguna para que toda la laguna esté cubierta. Siempre un poquito se va mejorando y esperemos que en el correr del periodo, en el principio del segundo periodo, podamos terminar de completar los trabajos definitivos de la laguna.